Este es mi regalo para ti hoy. A veces desconocemos lo que Dios quiere para nosotros, pero te tengo que decir algo. En el Salmo 143.10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú, buen espíritu, me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos de nosotros queremos ser dirigidos por ese Dios maravilloso y hacer la voluntad de ese Dios maravilloso? Yo soy uno. Yo en realidad quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, para que cuando Él me pida, porque Él le va a pedir cuentas a uno, Dios te va a pedir cuentas a ti por tu comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice que enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tú puedes decir a mí en los comentarios y decir, sí, Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Sígueme en esta plataforma y recuerda, Dios es grande, Dios es poderoso.